Muy buenas mis queridos y queridísimas, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy tenemos un video explosivo Con una teoría que yo tengo sobre el Chester 3 De Poppy Playtime, capítulo 3 Y ustedes me dirán que yo tengo que ver con el capítulo Con Poppy Playtime, si es que yo nunca he traído gameplay ni nada Bueno, a mí me gustó mucho el juego, pero en sí, para móvil Como ya ustedes saben, no lo tengo disponible, ni el capítulo 3, ni el 2, ni así A ver, los tengo descargados y comprados, pero No, no sé, no me llama mucho la atención jugarlos, traerles un gameplay Sino más bien hacer análisis Ya yo les dejaría aquí arriba una pestaña Con el link a un video de un compañero mío Que sí se pasó el capítulo 2 completo, que lo subió ayer, completico Ahora, la primera Bueno, la primera no, una de las teorías que tengo es Sobre Molly Y muchos me dirán, sí, ya sé Sí, ya sabemos que vas a decir que si es el experimento 166, no sé qué Pero yo no digo que es el experimento 166 porque sea una de las teorías más populares Yo digo que es el experimento 166 y que no es una niña de verdad Porque, ven Si fuera una niña, entonces, ¿cómo sigue viva? ¿Le dieron de comer cadáveres? No, obviamente que no Pienso yo Porque además, miren, una de las teorías de Ginichi es que mataron a los trabajadores y no a los niños Pero yo no creo esto, ¿eh? El experimento 166, al control de la cabeza, pudo haber ordenado que matasen a los niños Porque, o sea, ¿dónde están entonces? ¿Y de qué se alimentan? Han pasado 10 años y esos niños van a estar ahí abajo viviendo una realidad Como que los juguetes son los que los cuidan y todo eso Entonces, yo no creo eso en lo absoluto Eso sí Pienso que Oli podría ser No el experimento 166, sino un juguete en específico Por ejemplo, Cadby Bueno, Cadby no, porque no tienen la misma voz Pero, pero igual Otra cosa Que no es una teoría como tal Es una pregunta O ustedes, mi comunidad investigativa Y quiero que me pongan en los comentarios Que piensan Es que En sí ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Porque Cuando llegamos al final de oprimir el cartel de voz De Dog Day Este empieza a gritar Pero gritos metálicos ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque, a ver Sí sé que O sea La iniciativa de cuerpos grandes puede tener partes metálicas Eso sí Lo sé porque además se le ven En la persecución Pero ¿Por qué su versión de Smiley and Critter gritaría así? Estática Además Este cartel nos demuestra algo Que es que Que esto lo define mucho por el actor de voz Si hay un actor de voz diferente Como son actores diferentes Esto nos demuestra que había dos versiones El Smiley and Critter Y El dog Y los dog days Normales O sea que Hay una versión Smiley and Critter De cada Smiley and Critter Pero también hay una Versión de bigger bodies O sea de cuerpos grandes Muy diferentes las dos Entonces ¿Cuáles yo pienso que son las de Smiley and Critter? Las que están en la escultura del experimento Miss O sea sí Porque mire En el experimento Miss En la escultura del experimento Miss Ahí podemos encontrar ¿Cómo se llama esto? Smiley and Critter peluches Que son más grandes Que los normales que vemos en el parque de juegos Cuando vamos caminando Bueno yo teorizo que esos son los Smiley and Critter Que Y que junto a Dog day Y algunos otros de Bigger body Se oficiaron al experimento Miss 6 Y a Carnap Y Que Por eso fue que lo unieron A la escultura A ver Déjenme tomar un sorbito de mi jugo Bueno ahora sí Sigamos Y otra teoría En la escultura del experimento Miss Podemos observar Dos P.A. Puck a Pilar El que está arriba Comiéndose el cadáver Y otro que está en las piernas O sea ¿Cuál de los dos es el verdadero? O Había dos P.A. Puck a Pilar Que yo lo creo muy poco probable Pero puede que lo Que hubiesen Otros experimentos De Bigger Body Para que Para que cuando los niños Fueran Al Pearl Laker Supieran Y se acordaran De aquellos experimentos Y jugaran con ellos Y así Como en los En las atracciones De La O sea Cada tradición de la Playstation Le hicieron una réplica A los experimentos En Playker Para que los niños Se acordaran De estos Y jugaran Con ellos En sí Eso sí Pienso que El Pienso que En sí Que El Hubi Hubi Que se encuentra En la escultura Y La Moby Longlegs Que se encuentran Si son En parte Tampoco No real O sea No son reales Porque ese no es El experimento Mi 6 Es una escultura Entonces Eh Además esto Nos trae pruebas Muy grandes Si en la escultura Se encontraban Estos experimentos Grandes Eso significa Que El verdadero Experimento Mi 6 Ya los agregó A sí mismo Se supone ¿No? Porque si es una réplica Eso significaría Que tiene A la verdadera Moby Longlegs Como todos sabemos A Jugu y Gugi Y a dos P.A. Poo A Pailar Aparte Y esto nos demuestra Muchas cosas Otra cosa La hora de la alegría No fue Por voluntad propia De los experimentos Fue un control Mental Del experimento Mi 6 Porque por ejemplo Kissimmee Si no sería capaz De tal cosa Porque además En una cinta Que fue la primera Que nos muestran A ver La hora de la alegría Se ve Como ella mata a todos Y en la cinta De su transportación Cuando la transportan Podemos ver Que regresó al lugar O sea Como si estuviera Obedeciendo Y diciendo ¿Qué hice? O sea Me maté un millón de gente No puedo ser tan mala Lo mismo con Jugu y Gugi Porque si no No lo hubiéramos Encontrar en la posición Que la encontramos Porque de hecho Miren Katnam Y Mommy Longlegs Fueron los que No sintieron Arrepentimiento Ante Ante Lo que hicieron En sí Fueron los únicos ¿Por qué? Porque fueron los únicos Que se quedaron rondando La fábrica Después de eso Pero fíjense Que Kissimmee Y Gugi Volvieron a sus posiciones Como diciendo Yo me quedo quieto Mejor no No hago más desmadre Para que no ocurra nada Literal Otra cosa que también Yo quería decir Es que Experimentos más pequeños Se opusieron A la A la hora de la alegría ¿Por qué? Porque Eso explicaría Por qué Hay tantos Experimentos pequeños Tirados En la fábrica Como Bunso Bonis Cadby Bronze Bugibot Son experimentos Que se encuentran Tirados en la fábrica Llenos de sangre Entonces Ellos se unirían A la alianza En contra Es la hora de la alegría Pero Los experimentos más grandes De su zona Se los comerían Y los usarían De fuente de alimento O sea Cuando se acabaron Las personas Para comer Ellos simplemente Se comieron A los más pequeños Por ejemplo En la zona de Hubibubi Hubibubi Se comió A todos Los demás Experimentos Chiquitos Lo mismo pasó Con Mommy Long Legs Y así Y en la zona De Cadna Bueno Para qué decirlo Si es que Literalmente Lo vemos Cazando Un Bunso Unique Ah y otra cosa Hay juguetes Pequeños Que siguen Vivos en la fábrica Además de Poppy Como lo sé Porque Vimos Un Bunso Unique Caminando Que fue El de la cacería De Cadna El que Él cazó En En sí O sea Todavía hay Juguetes Vivos En la fábrica Bueno chicos Después de tanto Tiempo De hablar Y de hacer Una teoría Y de formular Y de pensarla Me roto la cabeza De la manera Más destructiva Posible Y bueno Eso es lo que yo pienso Del Del capítulo Este 3 Del capítulo 3 Ah otra cosa No se han dado cuenta De algo peculiar Miren Y tiene que ver Con el Grand Pack O sea Nadie habla de esto Pero tiene que ver con él El Grand Pack La mano Que más tiempo lleva Es la mano azul Además de ser la mano Que Que encontramos Por excelencia Que ser Además de ser La primera mano Que encontramos En todo el juego Es la que más tiempo lleva Sin Sin Que nos la quiten Se rompa Claro Excepto cuando Cambiamos de Grand Pack Al nuevo Y potenciado Que tiene la mano Morada Excepto cuando eso Pero fíjense Que la mano azul No cambia Entonces Yo en realidad No tengo Una explicación Para esto Pero Debe ser Por algún motivo Específico Porque si no ¿Por qué se iría? Es solamente Una mano O sea No es nada Del otro mundo Pero creo Que es porque En realidad Tiene un uso Secreto Que no se Explica Aún Pero creo Que lo tiene Bueno chicos Sin más que decir Esperando que les haya gustado Mucho el video Mi primera teoría De Paul Blayton Diciéndoles Que por favor Dejen su like Ya que estamos En el rango De superar A este canal De anime Que se está mostrando En pantalla Suscríbanse Y denle like Si quieren No activen la campanita No es obligatorio Pero si Por favor Denle like Ahora si Sin más que decir Y esperando Que les haya encantado El video Chao